Por si sale el sol, por si va a llover, viste, te ligue, ronda, mate, bien, que es el clima de hoy, al clima también. Muy bien, estoy sumamente feliz, ¿por qué? ¿Por qué? Porque bajó la probabilidad de lluvia, solamente 20% ¡Qué buena noticia! Gracias a disfrutar toda la semana Y la que anda muy soleada es la selección sub-17 que avanzó a octavos en el mundial Luego de volear al equipo de Isla Salomón Y el bueno visita, Kylie Jenner, pues para el frente se reconcilió con Travis Scott Y pasaron juntos el fin de semana ¡Aquí va!